Pensar que el tiempo acaba con la historia Sacando una espina enterrada en tu memoria Barriendo las cenizas del incienso y de las risas Orándole a los santos, llorando en las misas Mirar que con el viento se desgarran las cortinas Creer que los faroles nunca alumbran tus esquinas Buscar entre las flores las que curen tus temores Extrañar los sabores de viejos amores Sabes que preciso saber lo que necesito Sabes que te quiero bien y te pienso Una mirada más Tan solo para contemplar De una ventana al sueño Que se espuma con la espuma del mar De una ventana al sueño Sabes que preciso saber lo que necesito Sabes que te quiero bien y te pienso Una mirada más, tan solo para contemplarte Una ventana al sueño que se espuma con la espuma del mar Una mirada más, tan solo para contemplarte Una ventana al sueño que se espuma con la espuma del mar Quiero decir Una ventana al sueño que se espuma con la espuma del mar